Música Música Ahí está, ahí está ¡Hijos de su perra madre! Tumbe uno ¡No mames wey! ¿Qué pasó allí Manolo? Ándale, quédate por aquí Manolo, que voy para atrás yo Ya tumbe dos wey ¡Ve ayúdale wey! No, que la verga tío No sé, no sé si se sabe que te apagó ¡Hijo! ¡Mucha nieve! Ya me chingué el equipo entero marihuana Yo no sabía que te bajaste wey Mira, vayan a revivirme chingas para que yo agarre mis armas Cuidado, 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 que me agarran No entiendo No entiendo Lo dispararon a marihuana Eh, bueno, quitaron Eh, bueno, quitaron